Del pelo, que le pone vuelo, derecha, arriba, punto, bola larga, Ponce, Torres que arma, ahí va, ¿quién es? Arriba, punto, pelotaris, planchón, ahí va con la enlaza buscando con todo, quiere colocarla, la busca entonces, una muy buena colocación, puntazo, Zanier, Pintos, por arriba, pasa con todo, no pasó, Hens, Natero, Paredes, abajo, punto, sea, Echever, Natero que arma, ahí va Francisco, por el costado, saca Moreira, el bloqueo, punto, 21 a 14, atención Quebracho, se viene el próximo compromiso, punto, salva, como puede, arriba, abajo, y es punto para pelotar, y después, Rameau, tiene que pasarla, muy larga, punto, punto, 22 a 10, queda entonces la bola, justito, eh, que bien la peleó, y punto, 23 a 10, bola arriba, busca ese balón, viene el bloqueo, punto, 23 anchones, arma, Echever se anima, busca esa bola, punto, pelotaris, eh, mientras tanto seguirá el más segundo, a ver si lo logra el equipo de CJ, si no, será partido, hizo el segundo, va con todo, mirá como salvó, oh, punto, Kaku, Hens, arma, desde el fondo, Hens,